¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Y por qué lo digo? Bueno, hace mucho rato, no me acuerdo, subí esta foto en donde dije que esta era la mejor pareja de Piggy. ¡Duela de a quien le duela! Es la mejor pareja de Piggy. A lo que ustedes me dijeron... ¡El Sissiport Pony es mejor! Y no, no voy a negar que el Sissiport Pony es mejor, pero el problema es que ustedes no me entendieron cuando yo dije una pareja. En ningún momento dije que era un ship. O sea, ustedes los confundieron. O sea, esta es una pareja porque es confirmada por Minitun y 100% por Minitun. Y creo que no tengo que explicar a detallado por qué es una pareja, si ya es obvio. Además, esta es la pareja más importante de Piggy. ¿Por qué? Porque recordemos que sin esta pareja no hubiera existido la infección. Sabemos que Mr. P estaba súper desesperado para buscar una cura para su esposa. Y él quería salvarla, hizo todo lo posible para salvarla, pero al final pues no pudo. Pero igual es por eso que digo que esta es una de las mejores parejas de Piggy. Porque es una pareja de verdad y no es un ship. Otra pareja confirmada de Minitun es mamá cerdito y papá cerdito. Y no creo que tenga que escribir un testamento jurídico diciendo que son pareja porque creo que ya es obvio. ¿Y por qué son pareja? Pues porque vienen de Peppa Pig y ellos ya en Peppa Pig son pareja y pues bien. Bueno, ahora hablando de los ships. En mi video donde expliqué los ships y la popularidad que tenían, sabemos que el Sissy por Pony domina todo. Sabemos que el Sissy por Pony es el mejor ship. Pero pues obviamente van a haber muchas personas a las que no les va a gustar este ship. Por ejemplo, ay no, es que a mí no me gusta el Sissy por Pony. Yo prefiero el Pony por Willow. Es un ejemplo, ¿no? O en muchos casos, como por ejemplo mi caso. Ay no, yo no prefiero el Willow por Pony. Yo prefiero el Willow por Tigri. Que es mi ship favorito. En mi cuestión personal es mi ship favorito. Pero hay mucha gente que dice, no, yo no prefiero el Willow por Tigri. Yo simplemente no prefiero ningún ship. Simplemente prefiero dejar a Willow solita. En donde Willow no sea shippeada con nadie. Y además, ¿por qué tendría que shippear a Willow, no? Eso es lo que mucha gente piensa. Y es porque, en sí, ¿de qué serviría shippear a dos personajes, no? Técnicamente, los que no les gustan los ships piensan algo así como, ¿de qué me sirve shippear a dos personajes que están o no están juntos y al final no van a estar juntos? Eso es un problema muy, muy, muy grande porque existen ships súper, súper, súper raros. Hay ships que uno dice, ah bueno, este ship lo valgo, ¿no? Por ejemplo, el Kona por Mimi. Pero, el Kona por Mimi. Fueron amigos, ¿no? Ahí vale algo, ¿no? O sea, no es porque vayan a estar juntos, pero pues sí. Pero hay mucha gente que prefiere el Mimi por Giraffe. Que, pues al final es como lo mismo. Porque al final ni en uno ni en otro estarán juntos. Y pues bien, esa es la razón por la que los ships son muy, dan mucha controversia. ¿Y esto pues es malo shippear o no shippear a personajes? Pues técnicamente no es nada malo. Si a mí no me gustan los ships y yo considero que no es bueno shippear a los personajes, pues simplemente no lo hago. Y no es como para que otras personas que les gustan los ships empiecen a pensar que los que no les gustan los ships sean tóxicos o estén en contra de eso. Porque eso sería, técnicamente, ser muy tóxico. Un mensaje de la Marchis del futuro. Sé que acá es uno un poco enredado, pero lo que quería decir era que las personas a las que les gustaban los ships no era para criticar a las personas que no les gustaban y llamarlos tóxicos. Eso era lo que creo que quería decir. Y no es para que las personas que les gustan los ships se vayan en contra de los que no les gustan los ships y empiecen a llamarlos tóxicas diciéndole algo así como Oye, ¿a ti no te gustan los ships? Eres muy tóxico porque empiezas a criticar a los ships y no los valoras. O sea, no, así no. Y mucha gente me dirá Uy, ¿cómo así? O sea, ¿qué nos estás llamando tóxicos por criticar a las personas que no les gustan los ships? No es malo que te guste un ship, pero tampoco es malo que no te guste. Si a ti simplemente no te gusta, pues díen de manera respetuosa. O sea, qué pena, pero a mí no me gusta que shippean a este personaje porque pues no me gusta, pero no es malo, eso no es malo, eso no es malo. Tampoco es bueno, o sea, es decir, podríamos decir que es más bueno que malo porque al final y al cabo los ships solamente son parejas inventadas para que estén juntas pero nunca estarán juntas. Al final y al cabo Piggy ya se acabó y no creo que shippeen a más personajes, pero era un tema un poco trabado que tenía ahí. Sin embargo, les voy a dejar algo claro. ¿Cuál es tu ship favorito de Piggy? Y si no te gusta ningún ship, pues di abajo, no, a mí no me gusta ningún ship y ya. Para no entrar en controversias ni nada. Voy a decir que entre mis ships favoritos podríamos decir que está el Willow por Tigre, el Mimi por Giraffe y el Sissy por Pony. Son los únicos ships que a mí me gustan. Y parejas, al dato, pues Mr. P por la señora P porque esa es una pareja, 100% pareja, no hay más. Y pues bueno, eso era la única controversia. Pues yo no sé si es controversia porque al final y al cabo se pelean por esto todo el tiempo. Y yo metí la cucharada, no más. Pero bueno, no olviden que si les gustó el video denle like, suscríbanse, el botón está por aquí abajo. Denle like al video, también está por aquí abajo. Y si tienen alguna idea o quieren que haga otro video, díganme en la caja de comentarios. Y bueno, nos vemos hasta la próxima. Chao.